Seguimos presentando moda en Simplemente Corrientes. Este fin de semana, Mabel y Agustina, propietarias de Rafinata, abren su catálogo de fiesta para ofrecerle interesantes propuestas en las que se define un estilo para cada mujer. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un vestido muy sexy que fusiona texturas de color negro. El bustier de Scott U exhibe bordados de payettes al tono y atrevidas transparencias. La falda larga de tulle bordado se mezcla con puntillas y encaje, además de bordados de flores. El diseño se completa con escote provocador que deja la espalda descubierta. Vemos ahora a Mabel Bernardes, una de las propietarias, luciendo un mono de seda fría en el clásico Animal Print en tonalidades terracota. Es un modelo imprescindible para esta temporada que presenta doble escote B cruzado en el frente y la espalda. Las mini tachas de strass lo hacen singular. ¿Qué le parece este vestido largo de muselina en tonalidad fucsia con entalla en la cintura que desfila Luna? Es un diseño único, muy sensual, y el escote con cuello buche permite lucir la original gargantilla. En la última pasada vemos nuevamente a Mabel, luciendo un mono de gasa muy elegante de color azul Francia. La descripción en detalle ofrece el pantalón plisado amplio y el top que incluye la gargantilla de piedras en composé con bordes dorados, además del escote de la espalda que se enmarca con volados. Les cuento las promociones. Para la colección de fiesta, 25% de bonificación de contado efectivo y 6 cuotas con todas las tarjetas. Para las tendencias primavera-verano, 20% de descuento y 3 cuotas usando los plásticos.